Acá estamos con Rodri Carasso y Lucas Heredia y Cuarteto de Cuerdas Magnolia ahí preparando los temas que van juntos en realidad porque vamos a hacer una partecita como Cuarteto, Rodri y Lucas van a hacer una parte de ellos y después hacemos todos juntos digamos el final, gran final, gran. Siempre existen momentos de encuentro pero hay momentos en que los encuentros suceden en los momentos oportunos y creo que este Vivo en Córdoba tiene ese condimento. Y creo que cada uno lo va a vivir de una manera distinta, en mi caso yo estoy muy feliz porque el hecho de poder compartir con Lucas y con Magnolia y mis canciones y toda esta cuestión de arreglos, de cuerdas, de guitarras, es como un sueño. Juntos estamos preparando unos cinco temas que estuvimos juntándonos con los chicos arreglándolos porque son temas de ellos, son temas propios y entonces estuvimos haciéndoles los arreglos de cuerdas. Por músicos que además también tienen su tradición sobre todo en la escuela académica y tocan en orquestas y que son tremendos músicos y músicos populares, digo populares, músicos más intuitivos por decirlo de una manera, encontrándose y viendo que la vibración es la misma y que las canciones resuenan y crecen en ese lugar. Y difícil porque son unos musicazos de la hostia, o sea que tratamos de aportar más de lo que hay. Ya ellos, no solo las canciones que hacen como cantautores, sino como instrumentistas, como músicos, son muy buenos músicos, entonces es algo muy enriquecedor, digan. Me parece que con tanto esfuerzo también que significa poder hacer estos arreglos que ha hecho Hernán para estos temas, más todo el trabajo de poder encontrarle la vuelta a las canciones con este formato que está buenísimo, creo que se merece otra oportunidad. Por lo pronto vamos a hacer este primer encuentro. Encima eso, es la primera vez que voy a tocar en el marco de la universidad, así que es un placer enorme porque yo siempre estoy diciendo, y decía hace mucho tiempo atrás, cómo no era posible que los músicos que estaban dando vueltas por Córdoba y con sus discos y todo, no tuvieran un espacio en la Universidad Nacional, que es un lugar donde están los jóvenes. Yo creo que la universidad tiene que ser un ámbito donde, justamente donde la cultura viva todo el tiempo, entonces bueno, y sobre todo en este caso la Universidad Nacional de Córdoba con cosas de Córdoba. Así que la gente creo que va a ir a ver una cosa y va a ver dos o tres cosas, ¿no? Y así en todas las esferas porque vamos a mezclar, me parece, el público y esa es la parte más linda, en la universidad con cuerdas y con músicos populares, digamos. Esto es en el Salón de Actos del Parlamento Argentina.